Lastígala, lastígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Lastígala, lastígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Castigala, castigala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Castigala, castigala Castigala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castigala, castigala Me envío una foto por texto Que me espera Castigala, castigala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Castigala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Castigala, castigala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Castigala, castigala Castigala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castigala, castigala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Castigala, castigala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Castigala, castigala Castigala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Castigala, castigala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Castigala, castigala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Castigala, castigala Castigala, castigala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Castigala, castigala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!